¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! 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 A los directores de los establecimientos Con 44 participantes Recibe Gisbert El Liceo Diego Portales Parasuelo El Liceo Violeta Parra Sandoval 11 participantes Escuela Las Juntas Recibe la cuarta Gisbert Escuela José Miguel Carrera Bernugo Por 100.000 pesos en artículos deportivos Ruesten aplausos o chiquillos para los establecimientos Así que ahora definir la necesidad del establecimiento Eso es muy bien, ahí recibiendo la Kistar Esta espera la Mercer recibiendo su Kistar Por 100.000 pesos Dos Bien Hola Domingo Rutia Sí, bonita experiencia Bien José Miguel Carrera José Miguel Carrera ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.